La alcaldía encontró a menores de edad y gente indocumentada en una inspección a hospedajes del macro distrito Max Paredes. Agentes de Diles, la policía y personal del servicio de migración hallaron a menores de edad en alojamientos del macro distrito Max Paredes. Los encargados de esos recintos fueron arrestados. Hemos logrado intervenir 24 alojamientos exactamente. Hemos verificado también a través de la Intendencia Municipal que los mismos en un 90% contaban con licencia de funcionamiento. Sin embargo, pues hemos tenido que lamentar que se han remitido menores de edad a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. El operativo evidenció que los administradores de esos negocios no exigen los documentos de identidad a quienes alquilan momentáneamente una habitación. Por otro lado, también se ha verificado que se encontraban personas consumiendo bebidas alcohólicas al interior de estos alojamientos. Pero también estas personas no portaban cédulas de identidad que certifiquen si eran o no mayores de edad. La inspección se realizó en hospedajes de las calles Nataniel Aguirre y Antonio Gallardo. Varios de esos lugares no contaban con licencias de funcionamiento.